Este martes, en el Sol del Centro, por unanimidad, el Cabildo Capitalino aprobó que los estacionamientos cuenten con cajones para discapacitados, personas mayores y mujeres embarazadas. Alerta al sector salud por brote de paperas a nivel nacional. Pídense a irle a pacientes que presenten síntomas de esta enfermedad. En este Día de las Madres, la Iglesia Católica reconoce la labor de la mujer al frente de las familias mexicanas. Reconoce la delegación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que aún falta mucho tiempo para rehabilitar el puente de la comunidad de Margaritas que cayó al ser impactado por un tráiler. Empresarios locales buscan invertir en un centro integral de separación de residuos, anuncia regidor local. En información policíaca, cobra su segunda víctima mortal la espectacular carambola que se registró el domingo en Tercer Anillo y Prosperidad en el Ojo Caliente 4. Y en los deportes, la novena edición de la carrera por la festividad del Templo Cristo Sumo y Eterno Sacerdote se realizará el 20 de mayo en punto de las 10 horas, así como la cabalgata que llevan a cabo desde los arquitos hasta el templo. Se espera una mayor participación de aficionados al atletismo. Para el evento pedrestre se contará con las categorías para las dos ramas, libre de 18 a 39 años, máster de 40 a 49, veteranos B de 50 a 59, veteranos de 60 años y mayores. Esta información y mucha más la puedes encontrar en edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este martes 8 de mayo. Voz informativa, Mario Luis Raúl Rocha.